Es de lo que todo el mundo habla en La Liga. Está con nosotros desde Chile, Israel, Matías, Saúl Félix, también Santos Sport, Randy Baez, Junior Salvador, Víctor Calderón y todos los que están sumándose aquí al chat de YouTube, La Liga Radio, siga poniendo sus comentarios con relación a lo que usted piensa. Y dice Víctor Calderón, Volp no puede jugar una serie mundial, se aprieta. Y así lo querían comparar con Derek Jeter. Vamos a poner en contexto lo siguiente. Ayer los Yankees de Nueva York estaban a las puertas de barrer a los Orioles de Baltimore y amanecer a la pausa del partido de estrellas en el primer lugar de la división esta de la Liga Americana, consiguiendo así la mayor cantidad de triunfos en esta liga con 59. Pero no se dio así. ¿Qué pasó? En el noveno episodio, parte alta, se envasaba a Trent Grisham por cuarta vez en el partido. ¿Por qué yo le dije que era un maco? Ahí fue que se soltó. Te lo digo de nuevo para que te sigas soltando. ¡Un macazo! ¿Va a ver? Ayer se fue de 3-3 con boleto recibido, incluyendo a Honrón. Se envasó las cuatro veces. Luego recibe el boleto Oswald Cabrera, primera y segunda, sin outs, y viene el palo de Ben Rice, el salvador de los Yankees. Que está metiendo el brazo. Sí, sí, estaba haciendo olvidar a Anthony Rizzo y de mala forma. Y se fue adelante el equipo de Nueva York, un comeback histórico. Se ponía 5-3 el juego y ya, venía Klay Holmes a tratar de hacer y completar la barrida. Klay Holmes se complica, permite que se le envase un par de jugadores, logra retirar de out a uno de los bateadores de los Oroles y venía Gunan Henderson. Y yo estaba asustado, lo confieso. Y dije, bueno, Gunan Henderson sí se atreve a darle un palo a este hombre. Porque ese loco sí tiene fuerza. ¡Lo poncha! Hay dos outs ya, primer y segundo, y dos outs. Viene entonces la base por bolas recibida a Adlis Rochman. Base llena y dos outs. Y al primer picheo, al primer picheo, rolincito por el señor. Y yo arranqué a celebrar. ¿Rolincito por el señor? No, comida a la carta. No, y con un tipo guante de oro como Anthony Volpe. Se le enredó la pelota. Anota una carrera y sigue en la base llena. ¡Ay! Ya yo estaba medio asustado, pero yo dije... ¿Había un out? No, hay dos outs ya. Ah, eso era... Yo dije, bueno, vamos... ¿Acababa aquí? Yo dije, es dentro de mí. Clay Holmes, olvídate de los tres jugadores. Y picha, no te preocupes por eso. Llega el flycito de un maco como Cedric Mullins. Pero espérate. Pero no me la van a presentar, Paloma. Increíble. ¿Paloma está ahí? Desde Texas, Arlington. Paloma Almonte. La corresponsal número... Paloma, tú has hecho un lío. Oye, está viral. Paloma, tú estás viral en República Dominicana. Tú hiciste un lío en Texas, Paloma. Ay, no, ustedes saben que yo simplemente hago las preguntas del lugar. Yo no tengo ninguna intención de eso. Y menos con jugadores de mi equipo que yo tengo que protegerlos. Estoy llamada a protegerlos, ¿eh? Paloma, oye, oye, oye. ¿Cuál es el movimiento que tienen en República Dominicana contigo? Quería brillar y la brillaron. Así es que ahora sí es que te dicen en República Dominicana. No, 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 no. Y todavía ustedes están hablando de los Yankees. Porque con el lío en ese noveno, que de verdad, cuando se miró el marcador con el cuadrangular, yo pensé que los Yankees ganaban ese juego, pero bueno. Hasta yo, yo te estoy diciendo, yo pedí cerveza y empecé a pagar cuentas. Un colmado que me paré a beber. Digo, todo el mundo tiene la cuenta paga que los Yankees ganaron. Mierkina, qué salado. Un toreo de verdugo. Se acabó el juego. Le partió para adelante y la pelota está para atrás. Él arrancó a correr como que era para un maratón. Usain Bolt. Usain Bolt le arrancó para abajo como que era que estaba en tercera y la pelota apaga el diablo. Y ahí con dos errores estúpidos. Y Aaron George dándole apoyo a sus teammates, Dios mío. Es que no tiene de otro el capitán, imagínate. Tiene que aguantar todo eso, loco. Paloma, háblanos de Texas, este fin de semana, juego de celebridades, ayer juego de futuras estrellas, competencia de cuadrangulares y mañana, ¿verdad? Es el juego de las estrellas. Sí, mañana. Entonces... Chicos, de verdad que el ambiente aquí en Dallas, Texas, es increíble. Y bueno, en Arlington, que es el lugar donde se está llevando a cabo el juego de estrellas, en Glovefield, el nuevo estadio, la nueva casa de los Rangers de Texas. Y ahí hemos podido conversar con distintos jugadores, incluyendo al Salón de la Fama Adrián Beltré, que me dice que ya el discurso está terminado, pero está practicando su inglés porque eso lo tiene muy nervioso. Tenemos también la información de que Pedro Martínez y David Ortiz le van a estar acompañando. Y bueno, la invitación a que todos los dominicanos puedan sumarse también a través del televisor, los que no puedan viajar hasta allá. Adrián fue el manager del equipo de la Liga Americana en el partido de las futuras estrellas. Cuánto talento, muchos muchachos jóvenes comprometidos de distintas organizaciones, representando sus equipos. Y bueno, ahí también logramos saber cuáles de ellos estarán próximamente debutando con sus equipos allá en la Liga Dominicana. Conversamos con Samuel Vasallo, con uno de los prospectos de los Dodgers, también con uno de los principales prospectos de los Yankees de Nueva York, Spencer Jones, que habló muy chulo de Juan Soto. Dice que para él, uno de los mejores bateadores de esta generación. Y bueno, hay de todo aquí, incluyendo el Celebrity Softball Game. No sé si ustedes vieron que por ahí estuvo Eladio Carrión, Mike Towers, Pedro Martínez, señores, no solo pichando, también batió y empujó carrera. O sea, que eso es para la historia. ¿Qué tan difícil es para llegar desde República Dominicana a donde se está celebrando ahora mismo el partido de Texas, Arlington, para nuestros amigos oyentes que dicen, wow, pero es que Texas, eso está por allá cerca de México, eso es el desierto. ¿Cómo fue la travesía llegar a Texas? ¿Y cómo es Texas? Porque hablamos de que está en medio de un desierto, pero los hoteles, la comida. ¿Qué está comiendo Paloma Almonte? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se transporta al estadio? No me pregunte a mí que cómo ya duerme, que yo sé. ¡Ay! No, señores chulísimos, lo único que aquí hace un calor, esto es la antesala del infierno, ¿eh? Temperatura sobre 100, todo el que venga para acá tiene que venir con ropita suelta, ropa de verano, calurosa, ya yo tengo mi sombrero, ya yo estoy Texas, Texas, mi shortcito montado, claro, no para ir al estadio, pero fue un viaje bastante tranquilo, Osama Travel me trajo hasta este destino, haciendo escala en Miami, Nelson Cruz, de hecho, venía en el mismo vuelo que yo, fue un vuelo bastante tranquilo, bueno, llegar aquí, sentir también la calidez de la gente, los fanáticos en Texas, señores, enloquecidos, la gente comprando chaquetas, sombrero, cuánta gente apoyando, de hecho, el juego de futuras estrellas estaba casi lleno, estaba con mucha capacidad, que me sorprendió bastante, yo me imagino cómo estará entonces ese estadio el día de hoy y el día de mañana, que ya están aquí en Texas los muchachos. El hospedaje del hotel al estadio y la distancia, Paloma, la capital y la ciudad como tal, cómo es el ambiente, mucha gente en la calle, y a qué otra ciudad de Estados Unidos se te parece, de las miles que has visitado, o quizás otros países o ciudades, otras ciudades que hayas visitado, ¿con quién tiene similitud, Texas? O sea, para poner en contexto a los amigos que han ido a otras ciudades a presenciar este tipo de partidos. Mira, se me parece mucho a Filadelfia y un poquitito a Kansas, lo único que esto es más inmenso, y obviamente el estadio yo creo que tiene que ser el estadio más lujoso que se haya construido aquí en Estados Unidos de manera reciente, porque este estadio es nuevo, este no es el estadio en el que jugó Adrián Beltré, y de verdad que la asistencia de la gente es masiva, la gente anda bien americana, bien relajada, con sus shorts, chancletas, su chaqueta, su gorra, pero asistiendo de manera masiva, y se nota en las calles, o sea, que la gente está contenta. Y vayas de los muchachos por todos lados, voy a tratar de hacer un video hoy para enviárselos, la cara de Vladimir Guerrero Jr., gigante, Eli de la Cruz, Juan Soto, o sea, que nuestros dominicanos están en la cima, y qué lindo ver eso, o sea, toda la ciudad está vestida de publicidad del All-Star Game de la MLB. Dice aquí Eric Martínez, Paloma Almonte dando palos en la cobertura del All-Star Game, y Laura, hey, no, no, miren, caí en el gancho, caí en ese gancho, perdón. No, 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 yo compartí con ella ayer, compartimos anoche, compartimos anoche. Sí, y esa experiencia, ¿qué tal? No, súper bien, súper bien, fue un encuentro de los cronistas que están cubriendo aquí. Sí, quiénes estaban allá, quiénes, dame más detalles, dame más detalles, ambiéntanos con eso, ¿quiénes estaban allá? Ricardo, José Antonio, Laura, Delayda, Michelle, o sea, de todo el mundo, celebrando por todos los altos. ¿Y estaban sentados en la misma mesa? ¿Estaban sentados en la misma mesa? Pero claro. ¿Juntica? Ay, pero muchachos. Para ver nada más la gente que está preguntando en YouTube, no soy yo, ¿qué hago? Miren, manden sus preguntas, que voy para la candela en un ratito, ya ustedes saben, que voy con el cuchillo en la boca. Atención, atención, se hizo viral, y aprovechar que Paloma está aquí antes de despedirla, que ya se tiene aquí a preparar, se hizo viral una entrevista, un cortecito, de Paloma Almonte hablando con Samuel Vasallos. Samuel es el primer pick del draft de los Tigres del Lisey en el año pasado, 2023. Samuel, que pertenece a la organización de los Orioles de Baltimore, es un jugador que puede desarrollarse en la receptoría y en la inicial. Me parece que si se quiere quedar en Baltimore, debe desarrollar más, ser inicialista, porque no hay vida con Alex Rochman ahí, él no tiene chance con Rochman en el equipo. O sea, que si él quiere desarrollarse en Orioles, tiene que jugar en la inicial. A menos que reciban un buen paquete por él y lo terminen transfiriendo, que me parece que al final sería lo más adecuado para él, porque es un buen receptor con mucho poder y tiene demasiado talento. Pero no fue su talento lo que hizo que se hiciera viral. Fue unas declaraciones que le ofreció a la reportera número uno de todo el fin de semana de estrellas a nivel latinoamericano, por encima de todo el mundo. Olvídese cómo se llame. Soy mi compañera a todas. Las quiero a todas. Pero no hay ninguna que se parezca a Paloma. Yo he contado como 27 páginas que se hicieron eco de la entrevista de Paloma. Bueno, a mí me están llegando vaina en Instagram. Y notificaciones. Ay, Dios mío. Vamos a verla para ponerla. Exacto. Vamos a ver qué fue lo que dijo Samuel Vasallos que tiene a los fanáticos liceístas encojonados. Vamos a ver. El jugador favorito de los tigres del Licei que tú lo veías y tú decías, wow, ese jugador me encanta y bueno, ahora pertenecen a la misma organización. Bueno, yo le voy a ser sincero. Yo no era liceíta, pero era un trabajo y ahora hay que hacerlo con el amor del mundo. Pero no, ¿sabes? No tengo nadie en ese equipo que admiraba. Así. Dice Juanfran... El equipo del que todos quieren ser. Es el eslogan que utiliza Tigres del Licei. Pero no solo eso... Parece que Samuel Vasallos no lo oyó. Pero no solo eso, tampoco tiene ningún pelotero favorito en los Tigres del Licei. Pero no pasa nada, eso no es nada malo. Está bien. No es nada malo, ¿eh? No tengo tampoco ningún jugador favorito ahí. Paloma, háblanos de ese momento en específico. ¿Cómo se sintió Paloma Almonte, que también es miembro de los Tigres del Licei? Sí, claro que sí es. Buscando quizás la particularidad de que... Oye, diga alguno de los jugadores que en algún momento han hecho grande a la franquicia de los Tigres. Háblanos de ese momento, Paloma. Chicos, ustedes saben que yo siempre ando con mi rectalista a 95. Pero justamente en esa conversación con Vasallos no fue la intención. Yo, con todo el amor del mundo, le pregunté que cuál de los jugadores de los Tigres del Licei era su favorito. Porque yo sé que para muchos de estos muchachos lograr el sueño de jugar con un Emilio Bonifacio, con César Valdés, con otros jugadores que tienen mucho tiempo en el equipo, es de verdad una gran hazaña. O sea, esa fue la intención de la pregunta. Obviamente, siendo alguien de mi organización, cuando yo vi que él no respondió, yo no seguí insistiendo. O sea, en ningún momento le hice hincapié en que entonces cuál es tu equipo, aún teniendo la información, porque yo sé que él simpatiza por el escogido. Ahora bien, no me gustaría que me lo maltraten, que me lo saquen de contexto. Es un muchacho joven, pudo haber sido un momento de presión, y quizás el subconsciente lo traicionó y él no tenga a alguien ahí a quien él creció admirando. Eso no quiere decir que él no vaya a hacer su trabajo dentro de los Tigres del Licei. Un muchacho cristiano, muy educado, muy amable. Hablé con él fuera de cámara también. De hecho, hablé con él después de la entrevista y me dijo que se sentía bastante apenado por todo lo que había generado, porque no fue su intención. En ningún momento él quiso afectar a la fanaticada del Licei, ni al equipo, ni a hablar de forma despectiva. Simplemente fue algo que de momento él quizás no supo expresarlo de la mejor manera, pero que es un trabajo y que obviamente con todo el amor del mundo él lo va a hacer cuando le toque debutar con el conjunto de los Tigres. Yo te voy a mencionar... Cuidado con mis muchachos de los Tigres del Licei. Pero es que eso no es malo, Juanfran, no pasa nada. Te voy a mencionar dos emblemas de águilas y baeñas que no son aguiluchos. Luis Polonia no es uno. Luis Polonia, liceísta. Miguel Tejada, liceísta. Ya. Julián Tavares, liceísta. Eso no es nada. No, eso no es nada. No pasa nada. Cuando él se ponga ese jersey de Tigres del Licei, él va a dar el 110%. Estamos claros. No, y él lo dijo ahí. Ya, esto es un trabajo y como profesional yo voy a dar lo mejor de mí. Él lo que dijo es que él no es liceísta ni tiene a nadie del Licei que sigue. Y que él no puede hablar mentira. Se va a poner a decir que, oye, yo tenía un cartel de Emilio Bonifacio. Y es cristiano. Este hombre no habla mentira. Es cristiano, Paloma. Así que yo creo que sería un lujo para la liga dominicana que él se pueda uniformar con Tigres del Licei porque tiene demasiado talento. Su familia entera es de los leones. No, imagínate tú, la familia. Por ejemplo, mi mamá me dijo a mí. Mi mamá me dijo a mí. Pero déjame mi niño. Es más, es más. Yo soy tan liceísta que yo elimine el corte y la entrevista de mis redes sociales. Y pero tú no puedes ser tan miedosa tampoco, Paloma. Eso no es tu trabajo. No, pero eso yo lo hice por miedo. Lo hago por cariño, por respeto. Ah, está bien. Porque yo sé que el día que él se coloque el jersey del Licei yo voy a ser la que va a estar ahí entrevistándolo. Y qué bueno que en un momento que algo quizás salió de contexto yo pude colaborar. No sé, de alguna manera. Es que los fanáticos del Licei tú también. Somos yo, yo también. Oye, José Roja, di qué. Oye, José Roja, di qué. Hay que cambiarla hasta por dos fundas de hielo. No, tampoco así, por Dios. Es una estrella, de verdad, que la posición en la que él juega, el poder que genera. Estamos hablando de un quechel que tiene posibilidad de a 30 home runs, hermano. Eso no se ve. Y a futuro es un tipo que los tigres del Licei de alguna manera u otra lo van a necesitar. Y que, oh, pero venga, que a fortalecer esa parte de la finca, yo creo que sin lugar a dudas se salió. El fanático liceísta, lo que pasa es que es orgulloso en el sentido de que ellos aprecian mucho que el jugador se identifique. Y ya de entrada, que él tenga esa marca de no identificarse, el fanático ya le va a poner un aterico. Sí. Si se poncha con base llena, ¿tú sabes lo que van a decir? Eso fue para que el Licei pierda. Eso es que no es liceísta y se ponchó de maldad. Imagínate un juego, Licei escogidor con la vasillera y falle. Falló porque es escogidita. Entonces, yo creo que hay que tenerle... Para bajarle, bajarle dos. Hay que ser empático. Hay que ser empático. Mi mamá me dijo a mí, que la amo y la quiero y la adoro, ve todo lo del programa. Sí. Mi mamá es una liceísta enferma. Y mi mamá me dijo, yo te voy a apoyar solo si tú trabajas en el Licei. Si tú no trabajas en el Licei, no cuente conmigo esa vaina, llévate a tu papá. A mí no me lleve para ningún lado. Pero eso es natural. Los fanáticos del Licei y más son el equipo que ha ganado dos veces. O sea, entonces pueden hacer lo que da su gana. Pero nada, yo espero que de aquí en adelante las cosas no se malinterpreten, entiendan lo que significa estas declaraciones que no son nada del otro mundo. Se sobredimensionaron. Hoy va el derbi de cuadrangulares. Paloma va a estar ahí. Paloma, necesitamos ver la particularidad de cómo podemos llegarle a Vladimir Guerrero Jr. Ahí va a estar Juan Soto. Me dijeron que tiene una entrevista exclusiva a Paloma Almonte. Sí. Ay, ay, ay. Entonces sería bueno saber cómo están ahora mismo los ánimos entre la afición de Blue Jay, el equipo como organización y Vladi. Cómo están los ánimos de Soto. Si Soto finalmente va a jugar. Vamos con una llamadita para que le pregunten a Paloma. Pregúntale a Paloma. Pregúntale a Paloma. 809-562-2732 en el segmento. Pregúntale a Paloma. ¿Por qué tú quieres que Paloma le pregunte y a quién? También. Pues que el fanático se prese. Que haga lo que quiera el fanático aquí. Buenas. Y buenas. Adelante. En primer lugar, yo creo que a ese muchacho le... Trátalo con cuidado. Protégelo, protégelo, ¿eh? Fue por el momento la presión, quizás. Tenía a Paloma al lado, cogió la presión. Exactamente. Tenía a Paloma ahí al lado. Coño, decí de... Dios mío. Cuídame al niño, cuídame al niño. Lo pusiste nervioso, Paloma, por Dios. Mándale una pregunta para que Paloma le haga a tu pelotero. ¿Pregúntale a Vladimir Guerrero que si le gustaría estar en Boston? Es buena esa. Esa está buena. Gracias por su llamada. Paloma, dice el fanático que le preguntes a Vladimir que si le gustaría estar en Boston. Anote esa pregunta, Paloma. Que David habló, David habló públicamente de buscar la manera, Paloma, de llevarlo a la... Vamos con otro fanático. Recuerde que en este momento usted tiene la oportunidad de decirle a Paloma que a usted le gustaría preguntarle a algún pelotero de los que están en el Juego de Estrellas que eso es una encomienda para ella. Adelante, Pueblo. Hola, hola. Sí, buenas. Adelante. De aquí, de Aswa. Adelante, la gente de Aswa. Hermano, me gustaría decir algo, pero no simplemente a Paloma. Mire, hay personas que creen que porque el pelotero a veces está en un equipo contrario piensa que el pelotero no da al 100% y uno está equivocado. Cuando usted en el home play, porque yo tengo un primo hermano que jugó por las estrellas y no era estrellita y cuando yo le preguntaba esa pregunta, él me decía, no, olvídate de eso. Cuando yo iba a batear ahí, yo me olvidaba que yo era liceísta y cuando yo me ponía ahí a batear, yo quería ir a sacar a la era. No me importa que sea liceo o el equipo que sea, yo quería sacar a la era. Claro, porque es un trabajo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. No tenía preguntas, pero qué bueno que hizo su comentario. 809-562-2732 para que usted llame y le diga a Paloma qué a usted le gustaría preguntarle y a quién que ella le va a contestar. Nos está mandando Eric Martínez en nuestro chat de YouTube. Estoy tratando de confirmar eso, por eso no lo he leído, porque... No, y que era cuestionable. Ayer yo vi una noticia que él estaba cuestionable, se iba a jugar. Sí, pero... Por el tema de la muñeca. Estoy esperando que uno de los muchachos haya mande todo, porque... Que acaba de declinar Juan Soto para el juego de las estrellas. Wow, eso es una baja sensible. Si no va a jugar, ahorita ni va. No, él va. Lo que yo no sé es si juegue, pero... Vamos a esperar, Eric Martínez. Estoy tratando de confirmarlo con la gente de allá. ¡El pueblo! Buenas. Adelante. Pregúntale a Paloma. ¿Cómo estás, muchachos? Estamos bien. Paloma, pero me dejaste. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ay, mi amor, tenías que venir conmigo. Esto está chulísimo aquí. Es que para ir contigo estaba calculando y no me daban los 10 mil dólares. ¡Qué barbaridad! Ay, gente de alta gracia, dime. Graben este pedacito para que se lo manden a... a Vasallo, bastardo. ¿Cómo? A Samuel Vasallo. Cuidado, Samuel Vasallo. Dígale a él que mandamos decir nosotros, Loli Seita, que a nosotros no nos interesa y que si él quiere que hablamos con Aldo para que lo cambiemos, pero de una vez. No, pero eso no hay que ponerse así, Dios mío. No, 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 no. Pero yo no quiero que ustedes me dieran actitud con el niño porque al final él no dijo nada malo. Él dijo que antes él no era el ser. Él no dijo nada malo pero tampoco dijo nada bueno. Un segundito. No, pero no, 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 no. No hay que ponerse así. Juan Frank. Dime. Dejaron uno y perdió el otro. No, imagínate. Qué batalla, eh. No podemos lidiar con tanta vaina al mismo tiempo. Toda una cosa que papá Dios no tiene con una condena, eh. Pero no. De 14 estamos como a 3 y medio ya creo. Sí, pero siguen atrás. Olvídate de eso. Avísame cuando le pase. A ver, botoniano que te está llamando. Sí, sí, yo sé. Que me llame cuando estén adelante no cuando estén atrás. Dame otra, el pueblo. Una que ya escribió Paloma que se tiene que ir que la autobús está abajo ya. Su transporte privado. Buongiorno. Buongiorno, Italia. Contigo cerramos que Paloma se tiene que ir. Italia, amore mío. ¿Cómo estás? Tú te aposto todavía borracho de la fiesta del viernes. Pero ¿cómo borracho, Dios mío? ¿Qué es esto? No, pero Dios mío, las cosas de Italia. Claro, estaba de cumpleaños el viernes y estaba borracho como un perro. Felicita Italia. ¿Por qué tú no dijiste eso? Para nosotros felicitaste el viernes. Este no tuve tiempo, fue. Ah, es que la rumba estaba buena. Dale, Italia. Oye, oye, pa' vasallo. Espérate, Italia. Espérate, Italia. Espérate. Cuídamelo, cuídamelo, por favor. Con amor, eh. Yo soy liceísta. Sí, por qué. A vasallo que lo esperamos para el año que viene para jugar con nosotros. Si no viene el año que viene, lo vamos a cambiar por una presidente y por un lleno de combustible de Petro. Ay, señor. Petro Móvil. Lleno de combustible el tanque. Sí, 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 sí. Si no viene a jugar con nosotros. Qué barbaridad. Y eso no hay nada que no sea liceíta porque ¿cuánto hay? Juan, Juan Fran, ¿es el productor del Procal, de los muchachos, de Ricardo? Sí. ¿Cuántos jugadores han dicho que son liceíta? Uh, mucho. Casi todos los agluchos. Entonces, no que uno que no sea liceíta, no importa. Lo importante es que vaya y ponga la chaqueta en alto. Lo escucho en línea, muchachos. Muchísimas gracias. Ay, no, no, pero lo de Italia es fuerte. Mira, hasta me voy. Paloma, desearte lo mejor. Beso a todos en la Liga Radio. Les mando videos, fotos y de todo lo que ocurra el día de hoy, así que los extraño mucho. Pronto por allá. Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Veníamos ahí a la bella y hermosa panelista de este programa, Paloma Almonte, cubriendo todas las incidencias desde Arlington, Texas, donde se está celebrando el Art Star Game o Juego de las Estrellas 2024. Todas estas informaciones llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de Petromóvil. Ese combustible que le da esa energía que necesita su vehículo. Protéjalo y no se confunda la del tacómetro. Petromóvil, la energía que te mueve. La liga sigue caliente.